Las guerreras juegan hoy miércoles 6 de diciembre a las 6 de la tarde hora española frente a Argentina, su tercer partido del Mundial de Balón Mano Femenino. Lo podéis seguir en Teledeporte. Ocho equipos pasan a la siguiente ronda. Si ha salido tarde a ver este post, no te preocupes, porque seguro que sigue la lucha por el título. Próximos partidos de España, República Checa España, viernes 8 de diciembre a partir de las 6. Países Bajos, España, domingo 10 de diciembre a partir de las 4 y media. Y seguimos con Balón Mano, pero de una forma un poco distinta. ¡Ha sido Mano! ¡Ay, si los balones pudieran hablar! ¿Cómo? ¿Que el próximo Balón de la Eurocopa 2024 de fútbol tendrá un chip y detectará cuándo es Mano? Se ha confirmado que así será el nuevo Balón de la Euro 2024, que ayudará a decidir a los árbitros cuándo es Mano tanto en defensa como en ataque. El Balón de color blanco con triángulos negros con partes en aranjas y verdes tendrá esta característica. Tecnología para hacer más justa la competición. ¿Qué te parece? Ha salido el tráiler del GTA 6 y mucha gente se pregunta qué deportes podrán jugarse en esta nueva entrega que saldrá en 2025. Ya sabemos que GTA 6 no se va a centrar en deportes, pero es un extra que divierte mucho. Algunos jugadores han podido hacer skate usando mods y se habla que puede que introduzcan el hockey. No se sabe todavía y es que en los Estados Unidos es un deporte que se sigue mucho, pero no tanto fuera. Entonces no sabemos lo que pasará. Lo que parece que tiene más posibilidad de introducirse es el baloncesto. A todos los fans les encantaría poder echar un 21 en las peligrosas calles del GTA y si fallas una canasta poder lanzar una granada. Ese aro ya no escupirá ningún balón más. ¿Qué deporte crees que desarrollarán? Déjalo en comentarios.